¿Ustedes han notado que esta es la Catedral de San José? Pero, ¿hay más imágenes de quién? De la Virgen. Todas estas cúpulas y arcos traen distintas advocaciones de la Virgen. De muy diversos países, México, Cuba, República Dominicana, Argentina. Me parece hermoso pensar que nos acompaña la oración de ella. Porque la oración de ella atrae sobre nosotros ese Espíritu Santo que estábamos llamando. Lo mismo que en Pentecostés, también aquí, María Santísima, está invocando sobre nosotros el don del Espíritu. Que es el que da la fecundidad para que nuestra tierra dé fruto, para que nuestro corazón dé fruto, para que nuestras familias den fruto. Demos un saludo a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, miremos la semilla que cae y es recibida por la tierra. Miremos luego crecer esa semilla y luego abramos nuestros ojos cuando un día esa planta que ha crecido ofrece su fruto y el ciclo vuelve a empezar. Otra vez la semilla, el crecimiento y la cosecha. Semilla, crecimiento y cosecha. ¿Cómo sucede eso en la vida cristiana? En tres momentos. Primer momento, recibir a Cristo. Segundo momento, vivir en Cristo. Tercer momento, dar testimonio de Cristo. ¿Si ves? La semilla que llega, la semilla que crece, la semilla que se vuelve cosecha. ¿Cuáles son las tres fases? Recibir a Cristo, vivir en Cristo y dar testimonio de Cristo. Esas son las tres predicaciones de hoy. Para que esta enseñanza y las demás puedan dar el mejor fruto, yo tengo una sugerencia. Si usted tiene donde escribir, este es el momento, una libreta, un cuaderno. Porque el Espíritu Santo tiene sorpresas de amor para ti hoy. Monseñor Cabezas, pedía esa gracia y bendición. Dios no es sordo. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos va a dar su gracia y su bendición y no hay que perderla. Por eso ayuda mucho escribir, porque cuando escribes aquella frase, el Whatsapp del Espíritu Santo llega a ti. ¿Amén? Así que es bueno estar, que el aplauso sea para el Espíritu, por favor. Es bueno, es bueno estar atentos. Esa es la primera recomendación. La segunda, por supuesto ya nos han dicho nuestros celulares en silencio, de manera que no tengamos distracciones. Y la tercera, lo que vayas oyendo, lo vas relacionando con tu vida. Bueno, volvamos a nuestro tema. Son tres charlas. La primera es como la de la siembra, y se llama recibir a Cristo. La segunda es como el crecimiento, y se llama vivir en Cristo. Y la tercera es la de la cosecha, y se llama dar testimonio de Cristo. Pero vamos a decirlo más completo, para tus apuntes. Más completo. Recibir a Cristo como Señor. No recibirlo de cualquier manera. Ya te voy a explicar por qué es importante eso. Recibir a Cristo como Señor. Luego, vivir en Cristo como discípulos. Vivir en Cristo como discípulos. No de cualquier manera. Y dar testimonio de Cristo. Compartir a Cristo. Dar a Cristo como testigos. Así que esos son los tres títulos completos. Recibir a Cristo como Señor. Vivir en Cristo como discípulos. Dar a Cristo como testigos. Ahí tienes nuestro retiro espiritual. Vamos con el primero. Recibir a Cristo como Señor. Hay varias personas que la Biblia nos cuenta. Que invitaron a Cristo a su casa. Pero no todos lo invitaron como Señor. Por ejemplo. En alguna ocasión. Uno de los fariseos. Invitó a Cristo a la casa. A comer. Pero se dio cuenta que Cristo. No siguió la costumbre ritual de los fariseos. Que cuando entraban a la casa. Se mojaban las manos. Para indicar. Que afuera quedaba. El mundo pagano. El mundo sucio. El mundo pecador. Lo de lavarse las manos. Los fariseos. No era como una medida de higiene. Como hacemos. Seguramente nosotros. Que nos lavamos las manos antes de comer. Ellos no lo hacían por higiene. Ellos lo hacían para marcar la diferencia. Entre el pecado de afuera. Y mi casa. Porque mi casa es un lugar puro. Limpio. Pero cuando Jesús llegó a comer. Donde el fariseo. No hizo ese gesto ritual. De marcar que el pecado afuera. Y la limpieza adentro. Cristo no hizo eso. Y entonces el fariseo. En su corazón. Juzgó y condenó a Cristo. Otro fariseo invitó a Cristo. En otra oportunidad. Y resulta que a esa comida. Se entró una mujer. Que no había sido invitada. Una pecadora pública. Y esta mujer. Arrojada a los pies del Señor. Lloraba. Porque se reconocía necesitada. Y se reconocía impura. Esta mujer lloraba. Y su llanto era tan abundante. Que mojaba los pies de Cristo. Y luego ella. Con ternura. Con su propio cabello. Secaba esos pies. Y entonces el que invitó a Cristo. Decía. Si este fuera un profeta. Sabría. Que clase de persona. Lo está tocando. Es una pecadora. Acuérdate que la obsesión de los fariseos. ¿Cuál era? Marcar el pecado. Pero marcar el pecado afuera. Señalando a la otra persona. Parece que ellos no tenían la capacidad. De darle la vuelta al dedo. Para decir. Yo. También. Soy pecador. El dedo de ellos. Solo funcionaba hacia afuera. Para señalar. Y para acusar. Entonces te he dado el ejemplo. De dos fariseos. Que invitaron a Cristo a la casa. Y lo recibieron. Pero no lo recibieron. Como Señor. Querían tenerlo cerca. Pero no para escucharlo. No para aprender de él. No para obedecerle. No para amarlo. Querían tenerlo cerca. Para ponerle la lupa. Y ver en que estaba. Estaba equivocado Cristo. Querían tenerlo cerca. Para juzgarlo. Para criticarlo. Por eso. No es recibir a Cristo. De cualquier manera. Es recibir a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya va despertando la gente. Bendito. Gracias Señor. Gracias Señor. Que vas despertando a tu pueblo. Recibir a Cristo. Como Señor. Te voy a contar todavía la historia de otro que tuvo a Cristo en su casa. Y no le sirvió de nada. De nada. Estoy hablando del mismísimo rey Herodes. Según cuenta el evangelista San Lucas. Herodes. Cuando supo que Jesús estaba en Jerusalén y que Pilato lo había atrapado. Y lo tenía encarcelado. Y luego Pilato se lo mandó a él. Herodes se puso muy contento. Dice el evangelista San Lucas. ¿Por qué se puso contento? Se puso contento. Porque resulta que Herodes tenía mucha curiosidad. Él había oído que Jesús hacía cosas extraordinarias. que multiplicaba panes, caminaba sobre el agua, sanaba leprosos, resucitaba muertos. Entonces para Herodes Jesús era más o menos como un mago. Que hacía cosas raras. Y Herodes era un hombre marcado por la superstición y por la curiosidad. Y entonces Herodes, cuando oyó que estaba Jesús y que se lo iban a mandar, se puso contento y lo recibió. Pero no lo recibió como Señor. Lo recibió como un objeto de curiosidad. Es decir, le pareció curioso. Vamos a ver qué milagro me hace. Vamos a ver si saca un conejo de un sombrero. Vamos a ver si atraviesa puertas. Vamos a ver qué hace este tipo tan raro. Herodes tuvo a Jesucristo en su casa. Y no le sirvió para nada. Para nada. Porque la presencia de Cristo no es una presencia mágica. Cristo no es un objeto de magia. Y recibir a Cristo no es magia. Solamente recibimos a Cristo con provecho si lo recibimos como Señor. Por eso decimos que lo primero y fundamental es recibir a Cristo como Señor. ¿Qué fue lo que falló en los fariseos? Que les he contado. Que recibieron a Cristo. Pero ¿como qué? Como un objeto de estudio. Voy a estudiar. Me pongo aquí la lupa y voy a estudiar. A ver este tipo. ¿Qué dice? Si dice lo que dice la ley o dice otra cosa. Recibir a Cristo como objeto de estudio. Y el fariseo recibe a Cristo entonces para criticarlo. Así no pasa nada. Así Cristo no hizo nada en esas vidas. Recibir a Cristo como objeto de curiosidad. Eso fue lo que le sucedió a Herodes. Entonces hay otro que tuvo a Cristo muy cerca. A metros. Muy cerca. Parece que tampoco le sirvió. Ese se llama el procurador romano Pilatos. Parece que tampoco le sirvió a Pilatos tener así tan cerca a Jesús. Porque para Pilatos Jesús ¿qué era? Jesús era un objeto de comercio para ganar puntos, ganar aprobación de la comunidad judía. Por eso les preguntó ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Claramente para Él esos no eran seres humanos. Eran objetos de comercio para ganar puntos, para ganar posición frente a los judíos. Eso era todo. Entonces si Cristo va a ser objeto de comercio como para Pilatos, objeto de curiosidad como para Herodes. O si va a ser objeto de simple estudio como para los fariseos. Ahí no estamos en realidad recibiendo a Cristo. Pero en la Biblia tenemos otros ejemplos de personas que si recibieron a Cristo como dice el título de esta predicación. Entonces yo voy a comenzar a decir el título y ustedes lo completan. Si no lo completan me pondré muy triste. Muy triste. En nuestro título es recibir a Cristo como Señor. Gracias a Dios que le dio buena memoria a las mujeres, los hombres se quedan callados. Pero poco a poco los hombres irán recuperando su memoria para que puedan responder. A ver señoras y señores, recibir a Cristo como Señor. Ahora si se oyeron las voces masculinas como Señor. Bueno quienes recibieron a Cristo como Señor. Muchos, muchos. Gracias a Dios. Lucas capítulo 19. Tenemos el hermoso texto de un hombre que era un verdadero explotador de los pobres. Imagínate un explotador. Nombre de ese explotador. Saqueo. Escrito con Z. Era un explotador. Él cobraba impuestos para los romanos. Pero ustedes saben cómo funcionaba el tema de los impuestos. Los romanos le decían a los publicanos, o sea a los cobradores, les decían. Tú tienes que darme tal cantidad por este distrito. Tienes que darme tanto dinero. Y de ahí en adelante lo que tú logres es para ti. Entonces los publicanos se volvían automáticamente explotadores. Porque sabían que su riqueza dependía de que oprimieran más y más a la gente. Especialmente a los pobres. Y uno de esos explotadores se llamaba Saqueo. Y cuando Jesús iba llegando a la ciudad de Saqueo. Saqueo se subió a un árbol porque quería ver a Cristo. Y Cristo se dio cuenta que estaba ese hombre que era abajo de estatura. Subido a ese árbol. Y se cruzaron los ojos de Cristo y los ojos de Saqueo. Y Jesús le dijo estas palabras que hoy las está repitiendo para ti. Hoy quiero quedarme en tu casa. Yo quiero que sientas esas palabras en tu corazón. Siente, siente como el Señor te las está diciendo hoy. Quiero quedarme en tu casa. La casa de Saqueo estaba bonita, arreglada, limpia. Tal vez sí, tal vez no. Pero Cristo no llega a tu casa como un fariseo a criticar tu casa. Cristo llega a tu casa a ayudar en tu casa. ¿Ayudar a qué? Ayudar, a limpiar, a ordenar, a sacar la basura. Y eso fue lo que hizo Cristo en la casa de Saqueo. Cristo llegó a esa casa. ¿A qué? A ayudar, a limpiar. Y no me refiero tanto al mugre que queda en el piso. Me refiero al mugre que se acumula en el corazón. Y no me refiero tanto al desorden de la ropa tirada. Me refiero al desorden de la gente a la que hemos dejado tirada. El amigo que traicionaste. El pobre cuya mirada esquivaste. De eso te estoy hablando. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Cristo llegó allá para ayudar a limpiar y a ordenar. ¿Y cuál fue la respuesta de Saqueo? Las palabras son hermosísimas. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le quité algo, le voy a devolver cuatro veces más. La vida de Saqueo cambió completamente. ¿Por qué? Porque recibió a Jesucristo. No lo recibió como un objeto de estudio. Para ver cómo es que es este tipo. No recibió a Jesucristo. Como un objeto de curiosidad. Como quien dice, me voy a divertir con estas historias. No recibió a Cristo como un objeto de comercio. A ver qué le puedo sacar. Recibió a Jesucristo como es Jesucristo. El Señor. Y el que recibe a Cristo como Señor. Encuentra en Cristo. Eso que sólo Cristo puede dar. Él te ayuda a limpiar. Él te ayuda a ordenar. Él te ayuda a sanar. La Biblia nos trae preciosos ejemplos de lo que significa recibir a Cristo. Hay una familia. Una familia de tres hermanos. Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania. A unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y Jesús era amigo de esta casa. Y Jesús se hospedaba en esa casa. Y Jesús en casa de Marta y María abrió su boca para derramar torrentes de sabiduría. que dejaron fascinado el corazón de esa hermana que se llamaba María. María de Betania. Marta, María y Lázaro. Y cuando Lázaro murió, Jesús se hizo presente en esa casa. No solamente para compartir el duelo, uniendo sus lágrimas al dolor de aquellas hermanas. Sino luego con su voz poderosa, recuperando la vida de Lázaro. Eso es lo que hace Jesús si tú lo recibes como Señor. Jesús comparte tu dolor. Jesús es capaz de unir sus lágrimas a las tuyas. Hace siete años, hermanos, un poquito más, murió mi mamá. Por supuesto, es uno de los momentos más duros en la vida de cualquier persona. Está el cadáver de mi madre en la funeraria. Y muchas personas se acercan para saludar a mi familia. Varias de esas personas, que sé que nos quieren mucho, viendo el dolor por el que estábamos pasando, derramaban también sus lágrimas. La Biblia dice, Jesús lloró. Jesús sabe llorar. Y yo me acuerdo mucho, un amigo de mi adolescencia, de esos con los que empezó toda la historia de mi fe, en los grupos de oración de la renovación carismática. Recuerdo a este hombre que se acerca, se le salen las lágrimas en sus ojos, y entonces, me abraza. Cuando este amigo, me abraza fuerte, y siento su rostro de hermano pegado al mío, yo siento sus lágrimas, y él siente las mías. Para mí, esa es la imagen de lo que significa compartir el dolor. Que tú puedas sentir mis lágrimas, y yo las tuyas. Ese es Jesús. Óyeme, Jesús no te deja llorar solo. Y Jesús no quiere llorar solo. Por eso leemos, en la Sagrada Escritura, que cuando llegó la noche del gran llanto, la noche de Getsemaní, Jesús no quería llorar solo. Nos dice el evangelista Lucas, que su gemido y su oración, rasgaban las tinieblas de esa noche. Pero volvió donde sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, no duerman, no duerman, porque Jesús no quiere llorar solo. Y Jesús no quiere que tú llores solo. Como aquel amigo de mi juventud, que me abrazó, y yo pude sentir, el río de sus lágrimas, en mi mejilla, y él pudo sentir mis lágrimas, en su rostro. Así Jesús quiere abrazarte, para que nadie llore solo, en esta tierra. Eso es lo que Jesucristo hace, cuando tú lo recibes verdaderamente, como Señor. Hermanos, la gente se enferma, porque la gente está llorando sola. Y el que llora solo, bien pronto encuentra a quien le acompañe. El que llora solo, bien pronto encuentra a quien le aconseje mal. El que se encierra a llorar solo, no sabe que a través de las rendijas, de su tragedia, se mete el demonio. Y el demonio se mete a tu vida, ¿para qué? Para llenarte de desesperación, para llenarte de venganza, para llenarte de depresión, para llenarte de agresividad, para llenarte de orgullo, de altivez, de venganza. Por eso es muy importante, lo que dice un salmo, recoge mis lágrimas, en tu odre, Dios mío. Un odre, un recipiente de cuero, que usualmente debería ser para la alegría, para el vino. Pero este hombre, este salmista, este orante, le dice al Señor, recoge mis lágrimas, en tu odre, Dios mío. Es decir, que no se pierda mi llanto, yo no quiero llorar solo. Marta y María no lloraron solas, porque tenían un amigo, porque habían recibido a un amigo en su casa, y ese amigo se llama Jesucristo. Y ese amigo quiere estar contigo, porque Cristo no quiere que nadie llore solo. Porque el que llora solo, el que se encierra a llorar solo, no sabe que por las rendijas de su dolor, se entra el enemigo. Y el enemigo no viene a otra cosa, sino a destruir, a robar, a matar y a mentir. A eso viene el enemigo. Hermanos, la gran enfermedad de nuestro tiempo, es que la gente está demasiado sola, demasiado. Y la persona que está demasiado sola, se enloquece, se desespera, se deprime, se alcoholiza, se droga. La gente está demasiado sola, demasiado. Por eso hay que aprender a recibir a Jesucristo como Señor. Y eso fue lo que hicieron Marta y María. Y por eso conocieron el consuelo de Cristo, y por eso conocieron el poder del amor de Dios. Porque habían recibido a Cristo, no como objeto de estudio, no como objeto de curiosidad, no como objeto de comercio, sino lo habían recibido como Señor. Que bueno recordar a tantos otros que recibieron a Cristo como Señor. Pero solo voy a dar el último ejemplo, y después miraremos qué significa exactamente esa expresión. Recibirlo como Señor. Nadie ha recibido a Jesucristo con mayor docilidad, con mayor alegría, con mayor ternura, o con mayor fe que la Virgen María. Así empieza el texto griego de la Anunciación. Alégrate. La llena de gracia, la muy amada, la favorecida. Y ella se queda sorprendida por ese saludo. Y le dice el ángel, No tengas miedo María. Has encontrado gracia delante de Dios. Mira, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo. Será el hijo del Altísimo. Y la respuesta de María, aquí está la esclava del Señor. Ella quiso ser, ella escogió ser tierra, limpia, fecunda. Y la semilla del universo nuevo llegó a ella. Nadie puede contarnos mejor qué significa recibir a Cristo como Señor. Ninguna maestra. Nadie lo puede explicar mejor que ella. Nadie lo vivió con mayor intensidad que ella. Eso es recibir a Cristo como Señor. portadora de Cristo. Cristófora, se dice en griego, portadora de Cristo. María, canta la alabanza de Dios y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Portadora de Cristo, empieza a vivir el Evangelio con una intensidad en ese momento. Ella dice, hay que ir donde Isabel. Recuerda la frase de Cristo cuando dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. María, portadora de Cristo, cuando recibe a Cristo, empieza a vivir ese Evangelio. no se queda esperando a que la sirvan a ella, que es en verdad reina de cielos y tierra. Se va a servir, se va a ayudar, se va a amar, se va a apoyar, ha recibido a Cristo y empieza a vivir con intensidad, con perfección, el misterio de Cristo. esa es la belleza de María, esa es la hermosura de esta señora, eso significa recibir a Cristo como Señor. Terminemos esta reflexión, hermanos, concretando en unos pocos puntos, ¿cómo podemos nosotros, que ciertamente no hemos sido inmaculados? Nosotros, desde nuestra realidad, ¿cómo podemos nosotros recibir a Jesucristo? Bueno, sigamos la pista de los santos Evangelios y aprendamos. A mí me gusta hacer listas y numerar. Entonces, vamos a dar cinco pasos para tus apuntes. Yo supongo que ya en tus apuntes escribiste, no recibir a Cristo como objeto de... ¿De qué era? ¿Y primero? Objeto de estudio, gracias a Dios. Hay una israelita de verdad. Segundo, no recibir a Cristo como curiosidad, gracias a Dios, ya son tres israelitas. ni tampoco recibir a Cristo como objeto de comercio. Eso ya lo tienes escrito. Y ya también escribiste que hay gente que sí recibió a Cristo muy bien como saqueo o como los hermanos de Betania que por eso experimentaron que ya no volvieron a llorar solos. Este mundo se sana si dejamos de llorar solos. todas estas tragedias que vemos tienen algo en común. Gente llena de odio y gente llena de soledad. Que Dios nos libre porque puede suceder en cualquier lugar de los Estados Unidos de América o en otras partes del mundo. Pero si tú miras todos estos psicópatas de las balaceras, ¿quiénes son? Personas de años y años y años de soledad y de años y años y años de tristeza, de amargura y de odio. se terminan convirtiendo en discípulos de las tinieblas. El que no se hace pronto discípulo de Cristo rápidamente lo recluta el príncipe de las tinieblas. Dios nos libre. Entonces, hermanos, cinco puntos, cinco, cinco puntos tomados de los evangelios sobre cómo recibir a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Porque queremos recibir a Cristo no de cualquier manera. Queremos recibir a Cristo como lo recibió Saqueo. Queremos recibir a Cristo como lo recibieron Marta, María y Lázaro. Y sobre todo, queremos recibir a Cristo como lo recibió María Santísima. ¿Qué nos muestran los santos evangelios sobre esto de recibir a Cristo? ¿Qué nos muestran? Nos muestran varios pasos. Podemos decir que hay una serie de rasgos que se repiten y esos rasgos nos interesan. Tomemos el caso de un hombre llamado Mateo, otro cobrador de impuestos. La Biblia nos dice que Jesús encontró a Mateo sentado a la mesa de cobro de los impuestos. Ahí estaba Él. Es decir, estaba en su oficio de robar a la gente o por lo menos de exprimir y explotar a la gente. Él estaba en lo suyo y lo suyo que era hacerse rico como fuera. ¿Qué es lo primero que le dice Cristo a este Mateo? Lo primero que le dice, miremos primero lo que no le dice. Lo primero que no le dice no es algo como pedazo de desgraciado explotador. no. Cristo no llega con una carga de insultos. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace Cristo es una invitación que parece absurda. Sígueme. Sígueme, le dice a Mateo. a aquellos pescadores de Galilea los primeros apóstoles suyos es decir Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan lo primero que Cristo les dice también es sígueme. Bueno, tomemos otro caso. Tomemos el caso de una mujer Juan capítulo 4 estamos en el primer punto de los cinco ¿no? Juan capítulo 4 ¿qué le dice el Señor Jesucristo a la samaritana? La samaritana era una mujer que estaba en pecado. Jesús le dice dame de beber ella le responde como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana Jesús le dice si tú supieras quién es el que te pide de beber le pedirías tú a él y él te daría agua viva y más adelante le dice si conocieras el don de Dios si supieras quién es el que te pide si conocieras el don de Dios ¿qué quieren decir esas palabras del Señor? la samaritana era una mujer que estaba metida en el pecado ciertamente o sea ya había tenido varios hombres como cinco seis esposos o sea yo no me imagino cómo era el instagram de la samaritana un poco complicado se le revolvían las vacaciones de un año con las vacaciones de otro fotos con el uno fotos con el otro como a veces les pasa algunas jovencitas que empiezan a tener muchos novios y luego se les revuelve el instagram y el problema es que cuando llega el nuevo novio entonces toca empezar delete 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 yo me imagino que así era el instagram de la samaritana que es lo que hace jesús con esas expresiones a ver oigamos las de nuevo si supieras quien es el que te pide de beber y después le dice si conocieras el don de dios las dos frases van unidas si conocieras el don de dios y quien es el que te pide de beber si conocieras si supieras que es lo que hace cristo cuando llega como señor a nuestras vidas lo primero que hace cristo es despertar el anhelo dormido por lo verdaderamente grande bello verdadero santo puro lo primero que hace cristo es despertar en esta mujer como una especie de nostalgia bella como una especie de anhelo santo y se ve que era algo que cristo hacía muchas veces porque también le dijo a aquel joven que le preguntó que tengo que hacer para heredar vida eterna jesús le dijo si quieres ser perfecto fíjate como jesús despierta en ti jesucristo quiere despertar en ti lo mejor de tu anhelo porque el mundo el demonio y la carne tradicionalmente conocidos como los enemigos del alma mundo demonio y carne siempre quieren achicar tu sueño por eso lo primero que hace cristo es recuperarte ayudarte a recuperar el tamaño de tu sueño eso es lo que quiere cristo que tú puedas recuperar el tamaño de tu sueño de tu anhelo porque tú has sido hecho para el infinito de dios hay una frase del matemático y pensador blas pascal que estos días vuelve continuamente a mi mente dice blas pascal el mismo del triángulo de pascal entre otras cosas en matemáticas dice blas pascal en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de dios oye eso en tu corazón hay un hueco que tiene la forma de dios san agustín dijo una cosa parecida nos hiciste señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti entonces lo primero que hace jesús es recuperar el tamaño de tu sueño a veces uno habla con una mujer usted que quería cuando usted era niña usted que pensaba cuando yo era niña padre eso ya fue hace unos años cuando yo era niña y se pone a llorar bueno ya se tranquiliza cuando yo era niña yo quería un príncipe azul pero luego me tocó resignarme con un viejo verde entonces cambió de color se resigna el problema el problema es ese que el pecado quiere que te resignes el pecado quiere que te resignes tú querías un hogar muy bonito y después como que no se va a poder hogar bonito entonces un hogar feo o si no un pedazo de hogar o si no lo que salga o sea que el pecado siempre quiere que bajes el nivel de tu aspiración lo mismo nos pasa a los sacerdotes bueno señores vamos a entrevistar a un seminarista mucho gusto señor seminarista como es su nombre yo me llamo Robert Harrison oh muy bien señor Robert y cuéntenos usted es seminarista aquí de la diócesis de San José si 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 soy seminarista muy bien y cuéntenos que desea usted en la vida y responde el seminarista se le iluminan los ojos mira hacia el cielo y dice solo anhelo ser santo ser santo se ordenó sacerdote señor sacerdote que es lo que usted más quiere en este momento en su vida bueno quisiera digamos estar bien en la diócesis pues poder trabajar por la gente ya no le brillan tanto los ojos si trabajar por la gente quizás sobre todo con mi gente hispana quince años después hablamos con el padre Robert padre Robert usted que quisiera en la vida si te voy a ser franco yo quisiera o sea hay una parroquia que yo he visto que esa es la parroquia pero la la parroquia yo quisiera esa parroquia otra vez le vuelven a brillar los ojos pero ya no le brillan por la santidad mejor no preguntemos porque quiere tanto llegar a la parroquia pero parece que no es por Cristo volvemos a hablar con el padre Robert a los 45 años de sacerdocio padre Robert usted que quisiera en la vida para ser franco joven que me dejen en paz bueno eso no es que suceda siempre no ahora no es que vayan a llevarle historias a monseñor no van a van a decir van a decir que el padrecito que vino de Colombia llegó diciendo las barbaridades no pero que es lo que quiero decir que el pecado a toda costa quiere que que uno baje y baje y baje señora mamá usted está embarazada veo si gracias a Dios estoy embarazada usted que quiere para ese niño que sea un niño santo que bien señora tres años después que es lo que usted quiere de su niño que deje dormir entonces ya no si se da cuenta el ideal para abajo que es lo que hace Cristo el ideal para arriba que es lo que Cristo le dice a aquel sacerdote que puede tener 10 15 20 yo este año cumplí 25 por cierto 25 el sacerdocio no me llegó ningún regalo de la co-catedral de San José que es lo que Cristo le dice a un hombre como yo lo que Cristo me dice a mí es ahora más que nunca te quiero santo Nelson Cristo lo primero que hace es recuperar el sueño que tú dejaste perder por eso le dice a la samaritanas si conocieras el don de Dios por eso leemos en Colosenses capítulo 3 buscad los bienes de allá arriba levanta la mirada acuérdate que los evangelios nos cuentan de una pobre mujer que estaba siendo asediada por el demonio y como parte del ataque del demonio ella ni siquiera podía enderezarse el demonio la mantenía encorvada esa es una imagen de lo que Satanás hace con nosotros nos mantiene encorvados mirando al suelo el suelo el suelo el demonio dice suelo 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 y Cristo dice cielo 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 lo primero para que Cristo sea Señor de tu vida es tienes que recuperar tu verdadero anhelo no negocies por menos si tú como mamá pensabas que mi hijo sea santo ahora que es un adolescente de esos que hacen mala cara todo el tiempo no sé si ustedes conocen algunos adolescentes de esos que hacen mala cara todo el tiempo todo el tiempo hacen cara como de que no me gusta no sé bueno no les entiende uno tampoco lo que dicen hijo que te sucede English entonces la mamá tiene que aprender varios idiomas inglés por supuesto español mandarín rezongón no se le entiende nada aunque tu hijo aunque tu hija esté aprendiendo su cuarto idioma ya sabe español inglés y mandarín está aprendiendo el cuarto que se llama rezongón aunque tú veas a tu hija y tú digas se podrá sacar algo de este ser humano no bajes el ideal ahí está Cristo para decir lo que oímos en la misa cuando llega el momento más sagrado en la misa el sacerdote dice el Señor esté con vosotros levantemos el corazón eso es lo que nos enseña Cristo levantemos el corazón eso es lo que hace Cristo con Mateo lo que hace Cristo con Mateo es levantarle los ojos de esa mesa esa era la mesa donde él cobraba los impuestos ahí tenía la suma de sus centavos y sus dólares ahí tenía toda su suma ahí en esa mesa tenía su dinero sus papeles sus cuentas vivía metido en esa mesa esa mesa era su prisión llega Jesús y se para al lado de él y le hace levantar la mirada y luego le dice sígueme tu vida es es más que esa mesa y eso es lo que Cristo tiene que decir no soy a muchos ustedes no ven que existe ahora una nueva especie sobre la tierra se llama la especie de los encorvados ellos han cambiado la mesa de Mateo la han cambiado por una pequeña pantalla la pantalla les dice cuando sonreír son esclavos de la pantalla ¿qué es lo que Jesús le dice a los esclavos de la pantalla levanta tus ojos levanta tus ojos levanta tus ojos mírame en la pantalla de mis ojos se ve papá Dios el que me ha visto a mí ha visto a mi padre te presento otra pantalla dice Jesús te presento otra pantalla la otra pantalla donde tú puedes ver algo distinto son mis ojos hay gente que anda metida con un par de voces aquí uno lo reconoce porque van por la calle y uno dice que enfermedad será esa pero ellos llevan aquí sus voces de pronto los interrumpe algo por ejemplo un bus que los manda a 30 metros esperemos que eso no le suceda a nadie que es lo que hace jesucristo quita un momento esos audífonos óyeme ahí empieza un mundo nuevo tú eres más que la música de spotify tú eres más que la música de itunes tú eres más que la música de amazon tú eres más y ese es el comienzo que recuperes tu vida que recuperes tu sueño levantemos el corazón nos dicen en misa levantemos el corazón lift up your hearts levantemos el corazón eso es lo primero porque mientras permanezcas agobiado sobre esa mesa de impuestos mientras permanezcas encorvado mirando solo al suelo no vas a poder encontrar lo que tengo para ti dice el señor segundo paso muchos de nosotros estamos muy heridos muy heridos sanación es clave sanación sanación de las heridas por eso yo le doy gracias a dios que nos invita a estos retiros hermosos porque especialmente en los momentos de oración de canto de alabanza de súplica el señor hace maravillas de sanación en nosotros y hay algo muy bello si cristo llega a tu vida por la puerta de tus heridas tú entras en la vida de cristo por la puerta de sus heridas te lo aprendiste si cristo llega te lo repito si cristo llega a tu vida por la puerta de tus heridas tú entras en cristo por la puerta de sus heridas sus llagas y el que entra por las llagas de cristo muy pronto encuentra el camino al corazón de dios por eso es tan importante para recibir a cristo como señor recibirlo a través de las heridas segunda corintios capítulo 12 lo que le dice el señor al apóstol san pablo pablo le decía a dios quítame quítame este aguijón quítame esta incomodidad quítame este problema quítamelo y le dice dios te basta mi gracia mi fortaleza se muestra en tu debilidad te basta mi gracia que hermosura entonces lo segundo es eso yo necesito que cristo entre por la puerta de mis heridas y es muy importante que no te dejes convencer del demonio porque el demonio te dice que tus heridas son tu maldición y el señor jesús te dice que tus heridas son el comienzo de tu bendición hermano el demonio quiere que tu hagas de tus heridas el final de la historia estoy herido estoy resentido estoy bravo eso es lo que quiere el demonio lo que quiere jesús es que tu entiendas que tus heridas no son el final son el comienzo el comienzo de su historia de amor contigo como aquellos leprosos que fueron sanados como aquel ciego que recuperó la vista como aquel paralítico que pudo tomar su camilla y ponerse a andar tus heridas no son el final escucha tus heridas no son el final son el comienzo de la historia de su amor contigo tercero además de las heridas que otros te causaron está el daño que tu te causaste porque lo mismo que yo y lo mismo que Pedro y que Pablo y lo mismo que Santiago y Bartolomé tu eres pecador por favor no le quites a la Biblia el capítulo primero de San Marcos palabras de Cristo conviértete el Señor el Señor nos llama a conversión el Señor nos llama a arrepentimiento es verdad que Cristo nos recibe como somos pero Cristo no nos deja donde estamos esa frase la repito casi en todas partes también aquí amados hermanos Cristo me recibe como soy pero no me deja donde estoy a ver que termine de escribir ahí la señora eso señora que toma apuntes me cae bien a ella por favor no le cobren entonces mire Cristo me recibe como soy pero no me deja donde estoy si vieron ustedes como todos los adolescentes abrieron su boca con entusiasmo para decir completar la frase es muy bello realmente es una población muy linda sigan así entonces miren póngale cuidado Cristo me recibe pero no me deja yo creo que a la tercera suena mejor Cristo me recibe pero no me deja por eso Cristo me llama a conversión y por eso la verdadera misericordia siempre incluye la conversión entonces Cristo recibe a los publicanos si recibe a las prostitutas si recibe a los viciosos si a los ladrones si a los blasfemos si y si una persona en nuestro tiempo está en pecado Cristo la recibe la coge y la abraza si 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 claro que si cualquiera que sea tu pecado cualquiera que sea bueno y si una persona está objetivamente viviendo por fuera de lo que enseña la iglesia Cristo lo recibe claro que lo recibe y lo deja igual claro que no claro que no si alguien te recibe pero te deja igual ese no es Cristo Cristo no te deja igual entonces si una persona está en el vicio de la pornografía si está en la práctica de la homosexualidad si está en fornicación si está en las drogas Cristo lo recibe por supuesto que lo recibe pero lo deja igual no lo deja igual la fuerza de su amor y el poder de su espíritu hacen de él una persona nueva entonces fíjate primero Cristo te hace recuperar tus sueños segundo Cristo te sana tus heridas tercero Cristo te llama a conversión y te perdona cuarto cuarto punto que más hace Cristo en el momento en el que Cristo te perdona que para nosotros los católicos se puede muy bien identificar con una buena confesión en el momento en el que Cristo te perdona tú eres realmente criatura nueva tú has sido renovado por la fuerza de su amor por la gracia de su sangre derramada por ti en la cruz tú has sido renovado de eso no debes dudar pero que nos dice la primera carta de Pedro nos dice que ahora que hemos sido renovados como niños recién nacidos debemos aspirar al alimento que nos dice eso está en primera de Pedro capítulo 1 y que nos dice hechos de los apóstoles capítulo 2 dice algo muy bello dice eran constantes en la enseñanza de los apóstoles eran constantes en la enseñanza de los apóstoles entonces que es lo cuarto para que Cristo sea tu señor que te dejes enseñar por él que oiga su palabra óyelo óyelo para volverse un asesino sin ninguna clase de misericordia es necesario oír muchas veces al demonio para volverse un testigo de la gracia o un santo como tantos que nos rodean con su presencia en este hermoso templo hay que ser oidor de la palabra y cual será el quinto paso Cristo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino que hay que hacer la voluntad de mi padre que está en el cielo entonces hay que poner por obra lo que Cristo te dice ponerlo por obra no basta con aprender hay que poner por obra hermanos esos son los cinco pasos vamos a repasarlos si ustedes los dicen bien termina la charla y todos tranquilos si no los dicen bien entonces volvemos a empezar la charla para que se afiancen si entonces les conviene decirlos bien decirlos en orden quedamos todos tranquilos quedamos en paz quedamos amigos si no hay ningún problema entonces el primero es Cristo menos mal está esta señora agradezcanle vean Cristo te ayuda a recuperar tus sueños recuperar tu verdadera la estatura de tu verdadero ideal en que sentido no es algo puramente humano es el llamado profundo de tu corazón que tiende hacia Dios decía estos días el Papa Francisco llevamos en nuestro corazón el deseo de conocer a Dios es algo que está impreso en nosotros acuérdate también la frase de Blas Pascal el pensador francés en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios que cosa tan linda bueno segundo segundo necesitamos sanación obviamente sanación porque si Cristo llega a mi vida a través de mis heridas yo entro al corazón de Cristo a través de sus heridas de sus llagas tercero conversión conversión hay que salir del pecado es verdad que Cristo me recibe como soy pero Cristo no me deja donde estoy cuarto paso hay que que hay que que oír la palabra de Dios para eso que es lo mejor lo mejor es venir a las actividades de la iglesia porque porque aquí hay predicación aquí hay predicación entonces oyendo la voz de nuestros legítimos pastores leyendo buenos libros viendo buenos videos que estás haciendo tú estás dándole oportunidad a Cristo de que te hables es el número cuatro y número cinco hay que poner por obra lo que oímos no basta con decir yo oigo no basta con decir señor señor es necesario poner por obra y así podremos recibir a Cristo como señor de nuestras vidas gloria al padre al hijo y al espíritu santo no Gracias.